Te perdoné, evolucioné, no quiero ser la que yo fui por ti Acá estamos en una ruta acá en San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires por filmar el videoclip... ¿Videoclip? Voy a preparar el mate, ¿eh? Ahora nada Y ahí vamos a hacer un planito desde abajo Sí, desde el piso, poco en el teléfono y tú simplemente te vas a acercar antes de que no te vas a acercar Ok El karma ahora duerme contigo Ya no llames más No me vengas a buscar El karma ahora duerme contigo Ya no llames más No me vengas a buscar Lucas Lucas, ¿es esto? ¿Esto, Lucas? ¡Esto! ¿Te acudió? Sí No, no, no me gusta, borra todo Borra todo ¡Basta de camiones! Y sí El karma Mi vida Hola, no te puedo cumplir el milagro No, no, no puedo pagar ahora la tarjeta ¿Puedo conectar un poquito con la tierra? ¿Me quedaba en el conchón? ¿Puedo conectar un poco con la tierra? ¿Puedo conectar? ¿Puedo conectar? ¿Puedo conectar? ¿Puedo conectar? ¿El karma ahora duerme? Tremendo que don! No me vengas a buscar El karma ahora duerme contigo Ya no llames más No me vengas a buscar Estamos en el momento Bueno, la última toma del video Hace mucho frío Hace muchas horas que estamos contentos Ya terminamos porque está quedando un material increíble Qué hermoso, me encanta Tengo frío ¿Por qué la salteña? Soy yo Hay andado en Atahualpa por los caminos del mundo Lo tenemos, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!